Salvos 47 va a leer, a ver que dice ahí, ahí habla, con palmas en la madre, a la baja, ya, busca la enfermedad, busca la violencia por ahí, a ver usted estaba enfermo, busque, el que no se sanó, ahí está los hermanos para que le ponga la mano, que ya se sanó, da su testimonio, pase por acá, el que se sanó pasa por acá donde está el pastor, el que no se sanó, por ahí están los hermanos listos para hacer la oración. ¿Cuál es su nombre? Señor bendiga, pastor, pastor, ayer mi hija estaba bien mal, cayó con dolor de barriga, fiebre, estaba que lloraba, me vine yo a la cena y así lo volví a encontrar, pastor, y yo lo oré, porque soy miembra, gracias a Dios que hice un voto al Señor y lo libertó el Señor, y ahora ya está, sí, ya está sana y curada. No, pero pastor, cayó con dolor de barriga, fiebre, con cansancio, todo cayó con la cabeza. Y usted después de la cena fue, oró, hizo un voto con Dios, y le dijo, Señor, ten misericordia y sana a mi hija, y Dios ya le sanó. Sí, pastor, gracias. ¿Cómo se llama usted? Ariana. ¿Qué cosa tenía? Malestar, es, tenía dolor de barriga y fiebre. Por la oración de su mamá, que es miembra de la iglesia, aprende a encontrar la cosecha, Dios le sanó. Sí, yo estoy sana y curada. Ah, ni curada, aplauso para el Señor Jesús. Nos damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de su Dios. Otra persona, su nombre. Dios le bendiga esto, pastor. Dios le toma, me presento que el jueves tuve un golpe, un golpe, un piedrero, pero bien temprano fue, el miércoles por la tarde tuve palabras con una nuera que es esto. Se cayó, se golpeó y quedó a la olorida, hasta marcada en su mano, ¿no? Claro, pues metí la mano, pime, ¿no? Ya. ¿Le dolía? Claro, se sangró. Y ahora, después de las oraciones en la iglesia, aprende a otra cosecha, ¿cómo está ahorita? He venido, ahora, vuelta y ya estoy, ya tranquila. No podía tocar nada acá, acá fue el golpe. Te odio en su cabeza, que no podía ni tocarla. No, no podía tocarla. Por el golpe. Hasta allá. Ha sido un golpe fuerte, ¿eh? Fuerte. Si estuve yéndome ligero, y en pleno piedrero, no sé si me tropecé o me resbalé y me mandé un porrazo. Y quedó enferma y moreteada. Ah, pues, mal. Y se daba en la cabeza. Sí, sangradita en mis manos, que no sabía. Y llegó a la iglesia, aprende a otra cosecha, ayer en la cena, y hoy día, lunes, 4 de septiembre, y después de las oraciones ya no dele nada. Ya no, gracias a Dios, ya puedo todo. Un aplauso para Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria sobre su nombre. Pastor, el Señor le bendiga. Quiero dar mi testimonio que yo, la semana pasada, me fui a Jaén a visitar a mi mamá y la encontré enferma, bien acostada en su cama, dolorida, y entonces yo le dije a mi mami, levándote mami, para que, para orar para ti, para que te sanes. Y le di la gorada, le puse su cabeza, le pasó, y de ahí le preparé su almuerzo, y dentro de una hora llegó mi hermano con sus dos hijos, y su hijita estaba bien mal, le dolía el estómago, y no le pasaba nada, y lloraba, y lloraba. Yo hice mi voto ante el Señor, y dije, Señor, sándalo a mi sobrina, porque es una niña huérfana, que no tiene mamá, y entonces ella comenzaba a llorar, mi mamá igual, todos llorábamos, que no pasaba el dolor, y agarré la gorada, lo reprendí en nombre del Señor, y le di de tomar, y en media hora le pasó el dolor hasta el día de hoy. Tenía agua borada aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha, gratuitamente, y le pasó esa agua, le dio a tomar, y en media hora desapareció todas las enfermedades. Hasta el día de hoy le llamaba, está el milagro de Dios. ¿Dónde viene usted? De acá, de la Mayequén. Ya le venía, damos gracias por su testimonio, para la gloria, y la hora del Señor, su nombre. Agustín. Cuenta el milagro que acaba la ciudad aquí en la iglesia, pero está la cosecha hoy día, lunes 4 de septiembre de 2023. ¿De qué sanó? Yo le voy a dar testimonio, siervo de Dios, tiene pensamientos malos, con los hermanos, con los hombres mundanos. Entonces yo le prometí ayunar siete miércoles, para que me liberte el Señor, que me quiten esos pensamientos, lo que tiene en mi cabeza. Entonces yo comencé a ayunar, y de comencé a ayunar me vino el morraje de sangre, estaba en tres días mal, ahí también faltaba. ¿El morraje de sangre? Sí, siervo de Dios, y ahí mi pensamiento vino ahora. Entonces ya estaban tres días, entonces ahora en ese momento se me quitó la sangre. Gracias a Dios mi ayuno lo terminé el 30 de agosto, siervo de Dios. ¿Y ya no tiene más pensamientos malos con los hermanos? Ya se me limpió el Señor. Y tampoco con los de afuera, no hay que pensar mal mientras uno no ve, y cuando ve, pues hay que orar a Dios. ¿De dónde viene? De Chiclayo, siervo de Dios. Amor, gracias, pozo, testimonio para la gloria, el avance en sus milagros, sanidad, vibraciones, a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Estamos en Chocica del Norte, Paraguay, Morante, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo. Hoy antes del programa de la voz de salvación, este domingo es la campaña del Coliseo Cerrado de Chiclayo a partir de las 7 de la mañana. Yo invito a todos los oyentes católicos, líderes, pensadoras y hermanos de diferentes denominaciones para que vengan a la campaña en el Coliseo Cerrado el día domingo 10 de septiembre de 2023. El Coliseo Cerrado de Chiclayo queda en la Avenida Balta en frente al Mercado Modelo, Avenida Balta frente al Mercado Modelo. La entrada es por Juan Fanny y Balta y también por Amazonas y Balta. También hay campaña, este día miércoles, este miércoles va a haber campaña El Cacerío de los Vances. Esta campaña es Conunción de Aceite en el Nombre de Jesús, es aniversario de la Iglesia Pente de Contra Cosecha en Cacerío de los Vances. A partir de las 8 de la mañana, ahí estará el nombre de Dios, Pastor Walter Gómez, predicando la palabra de Dios y haciendo oraciones con unción de aceite y por milagros y sanidades. Entonces, esperamos en Cacerío de los Vances este día miércoles, este día miércoles 6 de septiembre, a horas 7 de la mañana, 7, 8, ahí ya se abre la iglesia para que llegue usted a la campaña. Otra persona que va a conversar aquí, ¿su nombre? Juliana. Y ahora sí, Osania, aquí en la Iglesia Pente de Contra Cosecha hoy día, lunes 4 de septiembre. He venido acá, se me adormecían mis manos, pero orando ya no me... Estaba enferma con sus manos, sus dedos, se le adormecían. Sí, mis manos se me adormecían. Y adormecían, ¿cuántos días estaba así? Estaba ya tiempo, un mes. ¿Y ahora? Ya no, y acá al lado derecho también a la hora de la oración, sentido que... ¿De llegar a la bicicleta? Ahí también tenía adormecía. A la hora que caí, he sentido que ha entrado algo como fresca y... ¿Y ahorita? Ya no me duele. La sana y curada. ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo. ¿De la iglesia? De costa de la iglesia. Damos gracias por su testimonio para la gloria. ¿Qué nombre? Graciela. Pastor, vengo a testificar de la nada. Me salió esto como un grano en mi canilla. Entonces esto yo me puse a guardar al Señor y le ofrecí 20 soles de agradecimientos al mesaná. Y le eché a guardar y después se hizo rojo como carne viva y me sané. Quedó sana y curada. Y ya no hay ese tumor, ¿verdad? Sí, un grano, un grano, una canilla. ¿Una canilla? Sí, me hincaba y cada día... Dios por gusto, sin motivo nada. No hay nada, nada, Pastor. Dios lo puede estar atacando. Pero usted oró, confió en Dios, pidió que le sane y Dios le concedió. Ya está sana. Sí, siervo. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesucristo. A la una de la tarde. Y los vances. Ollentes, el Pastor Gómez está diciendo que la cita y los vances es a la una de la tarde. Este día miércoles. Miércoles a la una de la tarde en Cacería y los vances. No es a las ocho ni las siete, sino a la una de la tarde. Ahora, Señor, ahí estará el Pastor Walter Gómez predicando la palabra de Dios y también haciendo oraciones por los enfermos y haciendo oraciones por unción del aceite. Con unción de aceite. Amén. Y usted que va a ir a esta campaña, lleve agua para que el Pastor ore esas aguas en el momento de la oración de fe para que rieguen su casa, porque las brujerías están por todos los lugares. Ahora, Señor, nuestro enemigo es parte de la... Es el diablo, pero el diablo utiliza a los brujos. ¿Qué es el diablo? Es el diablo. El brujo es discípulo del diablo. Hablando del brujo, aquí vino un brujo que me dio un testimonio, pero no le había entendido yo que era brujo. Ya se ha convertido al Evangelio. Y ya no es brujo ahora. ¿Qué vive? Otro día nos da su testimonio. De repente está por aquí, levante la mano. El miércoles que fue, pero yo casi no lo escuché. No le tomé la atención, pero por el testimonio sale que me dice yo he sido brujo y he conocido el Evangelio de la Iglesia Pérez de Otra Cosecha y ya no soy brujo. ¿Quién vive? Por allá, por San José del Rejo también, un brujo se ha convertido en el Evangelio. Ya ahí dice que el brujo, después de que se ha convertido en el Evangelio, lo llevó al hermano para que le queme todas esas cosas que tenía. Él no las quedaba porque le tenía miedo. Tenía unos hilos así bien chiquitos, dice. Pero con esos hilos trabajaba terriblemente. Que el diablo es diablo. Y juntó todo el nombre de Dios y para quemarlo, olvídese. Después de dos horas, hubo una bulla. ¡Pum! ¿Qué se reventó? El ídolo ha sido un chiquito. Como una bomba. Y todos los hilos comenzaron a quemarse, a quemarse, a quemarse, hasta que le limpió toda su casa. ¿Quién vive? De repente iba a venir para que dé su testimonio. Por allá, por San José del Rejo, un brujo se convirtió en el Evangelio. ¿Por qué? Porque su mujer se enfermó de muerte. La llevó a Lima, la llevó a diferentes brujos. Nada, cada vez peor. Y alguien le dijo, llévala a la iglesia, pide usted la cosecha. Y yo la va a sanar. La llevó allí y se sanó. Y como se sanó su esposa del brujo, ya se entregó su vida al Señor. Y creyó de todo corazón. Y le dijo al diácono que vaya a su casa para que le queme todas esas cosas que tenía. ¿Quién vive? Posiblemente el diácono le aconsejó también que es lo que tenía que hacer. Hay que quemarlas. Eso está en la Biblia. Los primeros cristianos conocían el Evangelio, quemaban todo lo que era basura. Ahora, Señor. Vamos ahora a ponernos de pie. Levante agua, ropa, prende vestir. Vamos ahora. Campaña por aniversario en Casinos Vances el día miércoles. Pasado mañana, miércoles. ¿A qué hora? A la una de la tarde estará el nombre de Dios, Pastor Walter Gómez, en los vances. Entonces, predicando la palabra de Dios y orando por los dones del Espíritu Santo. Y haciendo oraciones con unción de aceite en el nombre del Señor Jesús. Oramos. Levante humana. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorias al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas almas que has traído a tu casa. Oración. Llévalas con bien. Guárdalas, Señor, en el camino de accidentes, de peligro, robos. Confirma, Señor, la bendición. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Bendice esas aguas. Esas prende y vestir, unge la Señor. Unge esas aguas también. Esas fotografías, sálvalo, Dios mío. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya.